Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Vermarellano, soy licenciada en Nutrición Humana y colaboro con el Programa de Nutrición para la Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar en Huamizapalapa. En esta ocasión, como parte de nuestra serie NutriTips para una vida saludable, vamos a hablar del desperdicio de alimentos. Primero, vamos a conocer la diferencia entre una pérdida de alimentos y un desperdicio de alimentos. Según en qué momento de la cadena agroalimentaria se produzca el derroche de alimentos, se le va a denominar de estas distintas formas. Pérdida de alimentos se refiere a cuando ocurre durante las etapas de producción agropecuaria, almacenamiento y procesamiento o transformación, y el desperdicio de alimentos es cuando los alimentos se despilfarran durante la etapa de distribución y consumo. Según estudios de la FAO, en el mundo se pierden o se desperdician aproximadamente un tercio de la producción de los alimentos destinados al consumo humano, lo que equivale a aproximadamente 1.300 millones de toneladas al año. Esta cantidad permitiría alimentar a 2.000 millones de personas. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como consumidores para disminuir este desperdicio de alimentos? Pues hay cuatro claves para lograrlo. Uno, organizar tu cocina. Dos, hacer una compra consciente. Tres, reutilizar. Y cuatro, llevártelo. Vamos a comenzar por organizar la cocina, ya que el deterioro por mala conservación y almacenamiento es una de las principales causas del desecho hogareño. Algunos consejos que te ayudarán a organizar tu cocina son los siguientes. Presta atención a las fechas de vencimiento y ordena tus alacenas con el criterio vence primero, sale primero. Las carnes crudas siempre deben almacenarse en el congelador en el cual pueden permanecer de 6 a 12 meses o en el estante más libre de la heladera donde pueden permanecer de 2 a 3 días. Usa recipientes que impidan el goteo y guárdalos bien tapados. Para conservar mejor la comida en la heladera, ubica cada producto en el lugar correcto. No lo sobrecargues. De esta manera, además, utilizas mejor la energía. Y asegúrate de programarla en la temperatura adecuada, que es entre 1 y 5 grados centígrados. Además, checa las instrucciones de conservación que se encuentran en el etiquetado. En el caso de frutas, si detectas una fruta que está descomponiéndose, separará del resto, porque su gas hará que las demás maduren más rápido. Además, tenemos que hacer compras conscientes, ya que comprar demás y desorganizadamente es una de las causas del desperdicio. Luego de saber con qué alimentos cuentas en tu casa, diseña tu menú identificando qué alimentos faltarían y luego realiza una lista de compras. La lista ayuda a reducir la compra de alimentos que son innecesarios. Así, reducimos los desperdicios y ahorramos dinero. Si tienes poco tiempo y no puedes hacer un listado, sácale una foto al refrigerador y al alaceno. En el supermercado, finalice el recorrido en las heladeras para evitar cortar la cadena de frío. Además, toma en cuenta que las ofertas por cantidad o maxi-packs pueden no resultar beneficiosas si se termina descartando parte de la compra. Si son muy tentadoras las ofertas, checa las fechas de vencimiento para asegurarte de consumir todo aquello que compres. De lo contrario, no resultaría una oferta para tu bolsillo. Presta atención a las etiquetas, fechas de consumo y vencimiento. Y durante el recorrido y traslado a casa, separa los elementos de limpieza y perfumería de los alimentos para evitar cualquier derrame. Opta por frutas y verduras de estación y recuerda que las frutas y verduras conservan su valor nutricional aunque su forma o apariencia no sea perfecta. Una vez que llegues a tu casa, guarda correctamente los alimentos en recipientes adecuados. Podemos elegir hacer nuestras compras en ferias donde generalmente los propios productores comercializan sus productos. Parte del desperdicio se produce porque los consumidores desconocemos qué hacer con los restos de comida. Lo mismo sucede con verduras o frutas que están por pasarse. Con creatividad, cualquier resto de comida en buen estado puede convertirse en un nuevo plato. Algunos consejos que te ayudarán a reutilizar los alimentos sobrantes son los siguientes. Los envases y bolsas herméticas son muy útiles para reutilizar las sobras de comida. Además, toma en cuenta que la forma en que los sirves influye en si podrás reutilizar lo que sobra. Por ejemplo, si preparas pastas o ensaladas, agrega la salsa o condimento directamente en el plato. Así el sobrante es aprovechable para otro menú. Si quedó carne o pollo, córtalos en cubos y guárdalos en el congelador. Luego podrás sumarlos a cualquier salsa. Y las frutas y verduras que parecen estar pasadas para comer frescas pueden transformarse en salsas, purés, licuados, pudines, dulces o compotas. Y el último punto, llévatelo. Si cocinaste más de lo que necesitabas, puedes aprovechar lo que no comiste llevando una vianda a tu trabajo o buscando recetas para aprovecharlas. Si no comiste en casa, fuiste a un restaurante y sobró comida, puedes pedir que te envuelvan el sobrante y llevarlas a tu casa para comer más tarde. Los locales gastronómicos a veces suelen servir porciones abundantes y los comensales no siempre terminan en plato. Por vergüenza y falta de hábito, los alimentos sobrantes terminan como desperdicio. Por eso, que no te dé vergüenza preguntar sobre el tamaño de las porciones y o pedir que te envuelvan lo que no consumiste. Si en un encuentro familiar o con amigos quedó mucha comida, puedes armar viandas para que se lleven. Gracias por tu atención y te vemos en nuestro próximo vídeo de la serie NutriTips para una vida saludable.